Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Ya nos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo